Avanza caravana humanitaria hacia el cañón del Micay en el sur del departamento del Cauca. Organizaciones sociales buscan decirle a los grupos armados ilegales que se cansaron de tanta violencia en la zona. Gobierno departamental acompaña la caravana humanitaria que pretende rechazar los actos violentos en el sur del departamento. A la cárcel presunto responsable de homicidio en Popayán, Jorge Andrés Ruiz Chicangana habría asesinado de varias puñaladas a un hombre en el barrio La Esmeralda. Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, en visita al departamento del Cauca, anunció extremar medidas de seguridad para el senador Feliciano Valencia, quien ayer salió ileso de un atentado en el norte del Cauca. Comunidad quemó motocicleta a presuntos ladrones esta mañana en el barrio La Esmeralda de Popayán. Encuentran cadáver en estado de descomposición en la vereda Bajo Cajete, jurisdicción del municipio de Popayán. Las autoridades tratan de establecer si se trata de Juan Manuel Franco, de 55 años de edad, desaparecido desde el pasado 20 de octubre. Colombia es el tercer país con mayor tasa de homicidios en América del Sur. El informe lo revela la ONU.